¿Echamos una carrera, Budenbro? ¡Hasta el río Trave! ¡Muy nada! ¡Una carrera hasta el Trave! ¡Ya! ¡Vamos! Me encantan los bailes. Es una obra en la que todos tenemos un papel. Por los Budenbrook. Por ti. Disciplina. Contención. Grullig tiene tu palabra. No le he prometido nada. No había visto un pelo tan precioso. Le debes obediencia a tu familia. No había visto un pelo tan precioso. ¿No debería uno casarse con quien verdaderamente ama? No siempre. Tomás. Mi primogénito Thomas será quien dirija en exclusiva los negocios de la compañía Budenbrook. Y tú conocerás el comercio inglés con Mr. Richardson en Londres. El dinero siempre debe crecer. Lo está diciendo como si el dinero tuviera vida. ¡Qué harto estoy de todo esto! ¡Porte! ¡Contención! Siempre consigues lo que quieres. Enhorabuena por su primogénito. Se pondrá bien. El Senado del VK ha resuelto admitirle como miembro. Acepta el cargo. Quiero ejercer la justicia con todas las personas. Que Dios me asista. Eres un miembro enfermo del cuerpo de la familia. ¡La sorpresa! Tienes una posición brillante. Si miras al firmamento, no sabes si esa estrella se está extinguiendo, pese a que brilla en todo su esplendor. No hemos nacido para perseguir lo que nosotros consideramos felicidad. Podéis odiaros entre vosotros, pero nunca hablar de ello. Los comerciantes aparentan honradez, pero en realidad son todos unestimadores. Es la voluntad de Dios. Basta con el linaje para ser alguien especial. Sigo el camino de nuestros antecesores. Por el bien de la compañía. Los Budenbrook.